También Marina por invitarme a participar por segunda vez en esta jornada. Bueno, el tema que voy a tratar tiene que ver con esa dimensión social que comentaba ya en su intervención Victoria Díaz en la otra sesión y en cierto modo pues esta intervención mía puede ser considerada continuación de la anterior. Partimos de la consideración de que la ciudadanía, quienes habitan los lugares patrimoniales que son explotados turísticamente, son también un patrimonio vivo. Ya esta idea la comentaba en la sesión anterior, la comentaba en concreto Victoria Díaz. Y bueno, yo comprendo las dificultades que supone la gestión del patrimonio. Y aprovechando que está Rafael de la Concha, Pérez de la Concha aquí, pues bueno, empiezo con un muro y con una polémica. Si hay un sitio, si hay un sitio al que me gusta a mí aterrizar cuando voy a Córdoba, pasé ocho años felicísimos en esta ciudad y ahora estoy iniciando otra nueva andadura en Córdoba, voy a donde está paseando esa señora que hoy es una promesa de vertedero. Ese lugar antes tenía cuatro inofensivas mesas, veladores, como se llaman en Córdoba. Es la Taberna Casa del Maracara, que creo que no tiene publicidad y es un lugar donde ya no te puedes sentar porque han sido retirados por el Ayuntamiento de Córdoba los famosos veladores. Creo que es un lugar precioso donde no se molesta ningún vecino y es una pena que en la muralla reconstruida en los años 60, pues aplicando una normativa general, no se aprecie el valor que puede tener desde el punto de vista gastronómico y sobre todo disfrute de un lugar pequeño. Es el problema de las perspectivas. Entonces, bueno, mi perspectiva, estamos en el año de la sostenibilidad y sostenibilidad y turismo es el tema de esta jornada, pero yo voy a hablar de sostenibilidad social. Hemos hablado mucho del patrimonio, de la cultura y también de la sostenibilidad medioambiental, que es la que se ha focalizado, era necesario también gran parte de los foros de discusión que se han convocado este año. Bueno, y venía también un poco impactado por la noticia de ese otro muro. Voy a empezar a hablar de muros, luego iremos a los intramuros. 10.000 millones de dólares para continuar las obras de un muro que separa, el que se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y México. Esos muros que separan, como es este, que incluso se adentra en las aguas del océano para impedir el paso y que se va ganando, como otros muros análogos, muchas vidas a lo largo de los años. Cosa que muchas veces los artistas han dejado de forma bien evidente con sus intervenciones sobre el propio muro, claro, por el lado mexicano. Estas son una de las últimas aportaciones, el trabajo de un artista urbano, antiguos grafiteros, francés, JR, y el título de la obra, Quiquito. Aquí también Acción Poética, un movimiento muy importante, desde los años 90 en México, dejó su huella con este mensaje también, de este lado hay sueños. Lo hay realmente, especialmente en un lado de todos estos muros de los que tenemos referencia y donde a veces artistas como Bansky han dejado su denuncia, su visión acerca del absurdo de todas estas fórmulas, como la que hubo, la primera más conocida del 61 al 89, el Muro de Berlín. Otro espacio de expresión de libertades hasta que llegó el momento de su derribo y, curiosamente, el mismo año en el que surgía ya la posibilidad de utilizar internet del modo casi que conocemos en la actualidad. Hoy son hitos que han quedado casi convertidos en elementos de arte público, no está mal en algún jardín como el de la Corte Europea de Derechos Humanos, está mejor en ese sitio, aunque sea un hito desplazado y no como estas estelas que se mantienen esperando una mejor ubicación. Sin embargo, han tenido su sentido cuando han formado parte de esas geometrías con las que se describen esos no lugares que son casi siempre de personas desheredadas, son muros que desgarran. Creo que esta foto la hemos visto todos en los medios de comunicación, posiblemente se nos olvidan como tantos dramas que al tercer día dejan de ser noticia. El sueño del otro lado, pasar ahí, esto es en Melilla, donde mientras juegan apaciblemente al golf, vemos saltando la verja. Es de alambre, no es un muro como los anteriores, pero también tienen sus historias desgarradoras, como ese gran campo de refugiados que acogió a más de 580.000 personas en su momento álgido y que desde la fotografía aérea muestra una geografía lineal, una cartografía del dolor trazada con estas líneas perfectas que prevén un crecimiento y luego las huellas del dolor y del deseo de reivindicar que también, incluso cuando estás en una situación transitoria, de espera, de no sabe qué, puedes acomodar mínimamente los módulos que la solidaridad internacional ofrece para que vivas y pases tu existencia y quizás la de tu próxima generación y la siguiente en condiciones bastante deplorables. E3 es otro campo más reciente, el que se encuentra en Jordania y donde se ha acogido a muchísimas personas procedentes de la guerra civil de Siria. También vemos las actividades con los niños al borde de esas alambradas que ocultan con esas concertinas muy mal cuál es la voluntad de Occidente de parar ese flujo. Son, como les digo aquí también, personas que esperan unas 80.000 se calcula. Y son ciudades surgidas en medio de la nada, donde hay una vida cotidiana y posiblemente una estancia mínima entre 15 y 25 años. Pero hay otros muros que son piel, que se convierten en la plasmación del sueño, aunque sea a través del hacinamiento de esos lugares donde está también parte de nuestro patrimonio contemporáneo, de ese patrimonio vivo, lleno de ilusiones, de personas que llegan a otro lugar por fin para intentar materializar un sueño. Y hablamos de piel por esos colores que muchas veces los colectivos de arte urbano se empeñan en aplicar como un gesto sobre todo de concienciación y de toma de aprecio de los vecinos hacia el lugar donde viven. Esas pieles grises de hormigón sin tratar que son tratadas, como por ejemplo en este caso, en Depinta por Pachuca, un proyecto en México, en el barrio de Las Palmitas, una zona de aluvión por la actividad minera y que después de la intervención de un colectivo local acaba proporcionando esta visión diferenciada de la monotonía del paisaje urbano y hacinado de alrededor. Ocurre algo parecido en la favela de Brasil, en concreto en Vila Brasilandia, donde activa un proyecto Boa Mistura en el año 12 con ese juego de lana morfosis, una técnica culta del barroco aplicada a estos muros populares. Y donde aplican una serie de términos que fueron seleccionados por la comunidad que participó en el desarrollo de ese proyecto. Paralelamente, en Madrid iban reivindicando una ciudad menos gris, la posibilidad de intervenir sobre sus paredes, aunque aquí esas acciones costaran una multa por parte del municipio, del ayuntamiento, mejor dicho. Y este es otro proyecto de ellos en México, al año siguiente, en la colonia Las Américas, donde con estudiantes de diseño han intentado cumplir con esa otra función fundamental de estas intervenciones, que es concienciar también al ámbito educativo sobre la activación de la ciudadanía en este momento que estamos viviendo. En realidad, todo este arte urbano ya se ha convertido en algo más que intervenciones punibles en las paredes de las ciudades y además Google tiene el proyecto Street Art de Google, en el que cualquiera persona con esta cartografía participativa puede incorporar las realizaciones de este arte mural que consideren oportuna. Realmente podríamos seguir hablando de ese muro como expresión con tantos apelativos, muros que separan, que defienden, protegen, desgarran, muros virtuales, muros que escuchan, muros que expresan, muros en el limbo, como el de esos campos de refugiados, muros elegidos, muros que son piel, muros invisibles, muros que acogen o muros que cobijan. De estos últimos, especialmente, son de los que más necesidad tiene nuestra sociedad. Pero bueno, prometía hablar sobre intramuros y muchas veces, aunque esas geometrías acaban convirtiéndose en juguetes rotos, fueron utopías, modelos de sociedad que hacían un gran salto hacia el futuro, aunque al final sus tipologías arquitectónicas, urbanísticas, terminaran por ser aplicadas en la arquitectura militar. Aún así, ese modelo de la ciudad ideal fue aplicado en un centro histórico medieval que se amplía, el de Ferrara, y que fue una de las primeras realizaciones de ese modelo de urbanismo renacentista. Cuando acudimos al diccionario de la Real Academia y vemos la definición del concepto de intramuros, pues es casi una definición muy obvia de la descomposición de la raíz del nombre dentro del recinto de una ciudad o población. Esa población, que es los habitantes, sus historias, en el caso de Ferrara, se convirtió en el argumento de sus cinco historias ferraresas. De hecho, Intramuros fue el título de la primera edición de esta obra importante, que cuenta el dolor de la población cuando se produce el ascenso del fascismo en Italia y todo tipo de adversidades para la población, especialmente la de origen judío. Fue llevado al cine, como recordarán, del mismo modo que otro intramuro, este en la ciudad de Manila, en Filipinas, que fue colonia española hasta el 98 y que Estados Unidos tomó y destruyó en el año 45 porque en este intramuro había establecido su mando el Estado Mayor japonés. Los intramuros, por tanto, son una realidad que en principio, con carácter defensivo, intenta proteger a quienes la habitan, pero en muchas ocasiones se convierte justo en esa diana para ser objeto de la destrucción de las armas. Sin embargo, también el concepto se está aplicando, como en la ciudad de Soria, para un proyecto de desarrollo urbano sostenible integrado, en el que se opta especialmente por convertir a la ciudad, uno de esos casi despoblados que se están produciendo como consecuencia de la mayor atracción que tienen metrópolis que aspiran a ser Smart City en nuestro país y plantea que sea una ciudad más humana, accesible, confortable, que mire al futuro y que sea un lugar de inclusión social y que precisamente por ello se convierta en un foco de atracción. Se participa con los más jóvenes, incluso con proyectos, como veíamos en la imagen anterior, que financia el nuevo programa de Erasmus+, facilitando el intercambio de estudiantes de diversos países. Y a nivel local, evidentemente, intentando que los alumnos, como los de la Escuela de Arte y Diseño, participen en todos esos procesos de reflexión con la participación de los ciudadanos. Pero Intramuros también tiene otra excepción, la de aislados, los hikikomori del Japón, personas que se aíslan y por la presión social acaban por decidir vivir voluntariamente en el interior de sus casas. En ocasiones porque la conexión con el mundo se realiza a través de esos otros muros que perciben a través de los monitores de sus dispositivos, soportando una situación de vida prácticamente en ausencia de todo. Realmente esa voluntad de extraerse de un modelo de progreso, de desarrollo que se ha ido imponiendo con la globalización, pues hace que esa actitud en ocasiones lleve a esas decisiones extremas. Pero el Intramuros es también la situación en la que viven los mayores en nuestras ciudades. aislados, muchas veces sin poder salir a la calle y temiendo en esos centros masificados por las visitas turísticas, víctimas de algún accidente involuntario. Si nos damos cuenta de que esos ancianos de los que formaremos parte nosotros, esperemos, en 2050 van a ser el 30% de la población española y en 2060, casi el 40%, pues es un tema a tener en cuenta. Todo lo que hagamos ahora de inclusión social, no solo de la pobreza, sino de mayores y de discapacidad, pues será algo que llevemos adelantado para las próximas décadas. Aquí cuando se ve la evolución desde 1900 a 2066, vemos que hacia el 2046 la situación está muy difícil, con más de 15 millones de personas mayores en el país. Bueno, el envejecimiento activo es una de esas fórmulas que se señala de participación ciudadana. Hay iniciativas, hay entretenimiento, conocemos los viajes del incerso, ese turismo que ayudaba a vencer la estacionalidad, pero que igual no es tan lucrativo como otro tipo de modalidades turísticas. La participación activa, el emprendimiento, la vejez, que es un concepto que nos empiezan a plantear para cuando accedamos a la jubilación, pues es una de esas formas de participación. Hay muchos ejemplos, algunos con soporte de sus blogs y sus páginas web, que ayudan a mantener también esos saberes ancestrales que vamos perdiendo con el ritmo de la vida contemporánea. Aquí vemos el show Millaya, que es una de esas opciones o programas para convivir diversas generaciones y hacer posible ese acompañamiento necesario. Hay un tema que es la confianza en la accesibilidad digital, la accesibilidad 4.0 de la que se nos hablaba en el Congreso de Turismo y Tecnología organizado por la Fundación ONCE, y esa casa inteligente que con ese formato de contenedor va recorriendo el país mostrando las excelencias de todos los dispositivos que pueden mejorar con la domótica la calidad de vida en las viviendas. Son tecnologías que evidentemente hay que aplicar en tantas casas, en pequeños pisos, donde ya hay muchas personas que tienen dificultades para salir a la calle. Ese intramuro, el aislamiento de las personas con discapacidad, fue denunciado de forma pionera por artistas como Antón y Abad en la ciudad de Barcelona. Y además reivindicando algo que hoy exige el propio sector de apoyo a la discapacidad, que es la participación de las personas con discapacidad en la detección, análisis, estudio y hacer posible diseño de soluciones a ese problema, con el convencimiento de que todo lo que se mejore en accesibilidad será para beneficio del conjunto de la sociedad. En 2006, con un grupo de voluntarios, personas con discapacidad, se dedicaron a recorrer la ciudad, como nos contó Victoria Díaz el otro día, y detectar todos los elementos que había que mejorar. Hoy Barcelona es una ciudad plenamente accesible, pero en aquel momento fueron detectados más de 3.500 obstáculos. El proyecto se llevó a la ciudad de Génova, pero sobre todo la utilización de los dispositivos móviles para crear una conciencia colectiva, un grupo de trabajo participativo, fue llevado también a Iberoamérica, donde la experiencia se realizó con un grupo de taxistas. Desde entonces hasta hoy se ha evolucionado muchísimo en la aplicación de la tecnología para resolver la problemática de las personas con discapacidad. Y también empiezan a buscarse fórmulas, quizás con esa conciencia de que el turismo masivo también podría ser atendido con máquinas. Este es un robot, ha sido presentado por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, un proyecto internacional. Dicen que no tienen voluntad de ir hacia la producción, pero esta rana verde interactúa con el turista y resuelve dudas, informaciones acerca de bienes culturales. Otros avances tecnológicos, como el BIPCON, que ha desarrollado el grupo de empresas sociales de la Fundación ONCE, pues se está aplicando ya en algunos museos, en concreto en el tifológico de la Fundación ONCE aquí en Madrid. Es un sistema de balizas que permite que cuando la persona invidente se para ante un objeto a través de su móvil, escuche la información que hay sobre la misma. son mecanismos que pueden tener alguna aplicación también para otras personas, no solo para invidente, en la interpretación del patrimonio. Y hace pocos días, una cadena de hoteles presentaba un sistema para atención a personas sordas mediante la conexión con un intérprete de lengua de signos a través de un dispositivo móvil de la recepción del hotel. Desde el propio sector de la discapacidad, el portal y red social Puedo Viajar puede ser un buen ejemplo. Se ha desarrollado en Jaén de estas nuevas modalidades de portales turísticos que incorporan las experiencias de los viajeros. En un momento en el que las campañas publicitarias despiertan poco interés y le damos mucho más crédito a la opinión de los clientes que anteriormente han disfrutado de ese proyecto, además de ese destino, de ese producto turístico. Además, se les da la oportunidad de incorporar nuevos contenidos para ayudar a otras personas a planificar el viaje. El grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad puso hace unos años en marcha la creación de esas guías accesibles, rutas accesibles. Aquí vemos la del portal de Córdoba con los lugares que en ese momento se podían visitar y con, evidentemente, la voluntad de facilitar el tránsito por zonas patrimoniales que muchas veces ofrecen dificultades de accesibilidad. La guía de buenas prácticas de accesibilidad para los recursos turísticos de las ciudades patrimonio de la humanidad de España se publicó con PREDIF y, posteriormente, aprovechando lo que se ha convertido en España en un estándar, las guías accesibles de la empresa GVAM que surgió de un proyecto de universidad del Centro Español de Subtitulado y Autodescripción que depende del real patronato sobre discapacidad pero funcionalmente tiene su campo de trabajo en la Universidad Carlos III. Ese proyecto, unido en el 2008 y que ha dado lugar a la única guía para móviles que cumple al 100% los requisitos de accesibilidad ofrece también mensajes en lengua de signos y otra serie de ventajas que han hecho posible que se disponga de esta aplicación para las ciudades patrimonio de la humanidad. Y este proyecto, además, ha tenido una continuidad ahora con la aplicación Tour for All que se ha desarrollado con PREDIF con apoyo de la Fundación ONCE y que incorpora también rutas de interés turístico pero también los establecimientos indicando cuál es su accesibilidad real no la que dicen sus propietarios o concesionarios ya que muchas veces en Madrid lo vemos puede ser accesible un restaurante pero tiene los baños en el sótano y no hay manera de acceder al mismo. No solo personas con discapacidad sino personas que puedan tener algún tipo de dificultad. Esto, además, incorporando la lectura fácil y una serie de innovaciones que progresivamente se van incorporando como es la realidad aumentada y la vinculación mediante el geoportal y el GPS para que realmente el dispositivo móvil te vaya ofreciendo aquellos recursos que puedes visitar. PREDIF también ha creado un sistema de certificaciones de manera que se ofrece en una ficha toda la información que han contrastado y que realmente va a ayudar a que se animen a la práctica turística personas con discapacidad que hasta entonces, por aquella incertidumbre que comentaba Victoria Díaz pues muchas veces renunciaba a intentarlo. Compartir opiniones incorporar relatos a través del blog de viajes es algo más de ese proyecto de crear una comunidad de usuarios como hay también en el portal turístico de Andalucía desde el año 2010, creo recordar. Y, por supuesto, un sello ahora que se está en la era de la normalización que es el nuevo estadio de la tortura burocrática a la que nos somete la Unión Europea pero que ofrece, evidentemente, garantías para los usuarios. El arte, como veíamos desde el principio ha estado vinculado también a la reivindicación del disfrute de la cultura en igualdad de condiciones y en igualdad de trato. La Fundación ONCE en esto con la Bienal de Arte Contemporáneo ha jugado un papel importante y también está trabajando en accesibilidad de museos con el acuerdo con el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía en 2011 se puso en marcha también los visados de accesibilidad de instalaciones importante en un edificio de carácter histórico y, por otro lado, la colaboración para las ediciones de audio guía folletos con el tipo de apoyos que sean necesarios para adaptarlos a personas con cualquier discapacidad pero especialmente los de discapacidad intelectual. También dentro de la accesibilidad de museos la Fundación ONCE y G-U-BAM tiene el proyecto Upside que está desarrollando esas aplicaciones para facilitar la accesibilidad a las colecciones a las exposiciones temporales de nuestros museos pero también visitas a ciudades dentro de este esfuerzo que se está haciendo en nuestro país por la accesibilidad. El consorcio Muse Access de las universidades Complutense Autónoma UNED y la Comunidad de Madrid ha realizado actividades en relación con el Museo del Prado y seminarios como el que debe haber concluido estos días sobre sensibilización acerca de los cinco sentidos y la diversidad en la creación y en el disfrute de las obras de arte. El ministerio del que dependemos tanto el IPSE como las universidades pues ha puesto el proyecto Museos Más Sociales que es una iniciativa encomiable de la que debería haber tenido información más detallada yo no voy a profundizar en ello pero bueno tienen el dossier en la web del ministerio y como todo sería estupendo una muy buena dotación para que no solo se quede en el escalón de la voluntad o de la accesibilidad física y se pase realmente a un planteamiento de un acceso a la cultura de forma mucho más inclusiva. Desde el 14 tenemos una senda de cultura accesible actualizada y donde se puede seguir la programación que tenemos en museos en teatro en cine con apoyos para que la puedan disfrutar también otras vamos el máximo número de personas y algunos museos como el Museo ICO empiezan a desarrollar también sus dispositivos en PDF accesible pero también redactados en lectura fácil para hacer más comprensibles los contenidos de las exposiciones que visitan esto pues con el apoyo de plena inclusión de Madrid. Esto nos resta el contacto directo es fundamental el poder disfrutar de la ciudad a través de actividades de mediación en este caso ejercida por un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid que tiene una asignatura de accesibilidad universal en entornos urbanos dentro de la titulación del grado en arquitectura. Pero el tema de la discapacidad intelectual es mucho más grave creo que no somos normalmente conscientes Isabel Guirao es la directora técnica de una asociación almeriense que se titula Toda Vela y ha hecho una encuesta y resulta que el 92% de los jóvenes encuestados decían no tener amigos y en el 98% confesaba carecer de la autonomía suficiente para desplazarse a otros espacios que no fuera el centro asistencial al que acudía diariamente. El ocio inclusivo vinculado al turismo de misma vocación se complementan y de la fusión de los mismos podríamos tener ese remedio para esa actitud de turismo fobia que hemos comentado estos días. Una forma de fortalecer la situación de la población residente sería por supuesto mucho mejor si la propia industria turística plantea esas actividades no solo para sus clientes sino pensando que pueden ser también disfrutadas por la población local. Sería uno de esos beneficios también importantes en un momento en el que como les decía antes no solo hay que pensar en discapacidad hay que pensar en envejecimiento de la población. Más cultura más inclusión es el lema de este programa que ha puesto en marcha con la fundación Repsol Plena Inclusión en Madrid y que incorpora el formato de las residencias artísticas en centros especializados en tratamiento y apoyo a personas con discapacidad. Una convocatoria que permite a artistas con experiencia trabajo con este grupo social incorporarse a esos centros y desarrollar una actividad dentro de las prácticas artísticas. La exclusión en realidad es lo que es insostenible. es lo que tendríamos que plantearnos porque el peso que va a tener además para las administraciones nos va a restar también bastante capacidad para el patrimonio tangible e intangible en el futuro. Hay que trabajar no solo para las personas sino con las personas y en ese sentido sumar y tratar de desarrollar esa vía la de la innovación ciudadana que también está vinculada al patrimonio contemporáneo y como en el caso de Iberoamérica con el programa de ciudadanía 2.0 con la función de las nuevas tecnologías y los saberes ancestrales en una fórmula de mejoramiento social y desarrollo para la comunidad. La versión europea del proyecto de innovación ciudadana en Iberoamérica es la red europea de Living Labs. de ambos se encuentra una misma vocación de activar a la ciudadanía de hacer posible la participación en la gobernanza y en esas comisiones que como señalaba antes Rafael Pérez de la Concha empiezan a activarse en muchos municipios españoles. En el caso de Iberoamérica Ciudadanía.0 ha conseguido el apoyo como una gran política para todo el continente y con la suma de Portugal y España para que sea una línea estratégica desde el año 13 de fomento de la innovación ciudadana a través de unos laboratorios que permiten el encuentro de personas que están desarrollando proyectos a través de una convocatoria en unos foros que cada año se celebra en un país y donde se mejoran muchísimo los proyectos en este caso Ciudad Mía fue el título final de una interfaz urbana para personas con discapacidad que era el título que le había dado un ingeniero argentino a un proyecto que perfeccionó con una persona sordociega activista que contribuyó a la mejora de su proyecto de colaboración ciudadana me imagino que el proyecto Smart Citizen que es del 2012 lo conoceréis unas estaciones meteorológicas hechas con hardware y software libre para colocar en las terrazas de nuestras viviendas y conectados a una red tener una información actualizada sobre las condiciones meteorológicas reales un proyecto en el que participaron varios países y tuvo en España su sede en Barcelona en Madrid también tenemos otro proyecto análogo la idea de que los ciudadanos son portadores de datos especialmente en este momento de la industria 4.0 pues es muy importante pero sobre todo desarrollando herramientas que te permitan advertir de que hay una rotura en una acera que hay un semáforo que no funciona y hacer posible de esta manera prevenir al vecino de la situación de obstáculo que se va a encontrar y comunicar también a la administración para que resuelva de inmediato evidentemente toda la cultura do it yourself los makers los fab labs están contribuyendo a resolver problemas graves y a resolverlos con muy poca inversión saltándose a la industria de las prótesis pues se están diseñando prótesis en Argentina por mar de mano de Gino Tubaro un chico que se ha hecho famoso ahora tiene 20 años por su generosidad de diseñar y regalar estas prótesis a niños que tienen que tienen alguna dificultad y bueno el precio real de la prótesis son 20 o 30 euros con lo cual no se entiende las dificultades que en muchas ocasiones se tiene para acceder a todo esto el fenómeno de los fab labs esa red internacional que ha montado el MIT y que ha tenido sus reuniones en Barcelona también estos años junto con los grandes congresos de telefonía móvil y los de los smart city bueno es todo un panorama de iniciativas de nuevas fórmulas para podernos implicar colaborar ser más solidarios no estamos hablando del voluntariado que quita becas estamos hablando de una aportación para resolver un problema del que somos parte ya casi de inmediato una de las iniciativas que unen ambos mundos es Civics Civics es una aplicación que desarrolló el vivero de iniciativas ciudadanas un colectivo activo aquí en Madrid y que ha generado una aplicación para cortografía colectiva donde se pueden encontrar muchas de las iniciativas ciudadanas que se están desarrollando en Madrid en Zaragoza y en algunas ciudades de México Colombia Brasil y Argentina creo que son los países que de momento están aquí reflejados pero con una presencia que no es sistemática sino fruto de la voluntad de los ciudadanos de incorporarse solo basta registrarte poner la aplicación y compartirla con otros ciudadanos el movimiento de activación de la ciudadanía aquí en Madrid ha sido también importante y en estos momentos pues nos encontramos foros diversos como Somos Malasaña que reivindica un edificio para usos culturales y gestión por parte del barrio tenemos Campo de Cebada que fue además premio en 2013 por la comunidad a través de redes sociales que se articuló premiada digo en el certamen de Arce Electrónica y bueno creo que tenemos que reflexionar sobre la sostenibilidad del turismo sobre la mayor implicación de los ciudadanos y los turistas la vía que se señalaba de una mayor colaboración entre ambos es fundamental y desde luego la calidad de vida de los ciudadanos se puede mejorar muchísimo si vemos en el turismo y si lo ve la industria turística una oportunidad para mejorar nuestros servicios sociales muy raquíticos para afrontar la que se nos viene en los próximos años por eso pues una llamada de atención para que también trabajemos un poco más sobre la sostenibilidad social es parte de la cultura y del patrimonio contemporáneo la innovación ciudadana y todos estos movimientos que están reflejando las inquietudes que se han manifestado en todos los países y con un horizonte nuevo de una actividad profesional mucho más sentida y mucho más comprometida con todas las personas bueno hasta aquí es la presentación por supuesto cualquier pregunta que quieran hacer o cualquier aportación opiniones es un tema muy muy próximo todavía no tiene esa presencia en la en la literatura académica muy amplia pero afortunadamente es un tema que se está investigando y la formación para gestionar este tipo de turismo pues esperamos que pronto podamos anunciarla porque ya tenemos ese título de mediador en turismo inclusivo aprobada por la universidad carlos tercero y en unos meses esperamos que esté ya en marcha vinculada al máster de gestión turística de recursos culturales y turísticos yo me animo porque merece la pena tenerte aquí y comentar la batería de cosas que han complementado estos días sobre todo porque turismo como oportunidad para mejorar el mundo rural para mejorar la calidad de vida de las personas acabas de decir la calidad de vida que realmente la accesibilidad acceso a la cultura de una forma inclusiva también has comentado también se nos quedó en el tintero el otro día la discusión de cultura como derecho como recurso nosotros en un colectivo profesional que estamos reclamando la cultura como acceso y que dejemos de utilizarla como recurso en primer lugar no en el todo y bueno solo una pequeña comentario reflexión hace unas semanas tuve la oportunidad de estar charlando con Pau Russell de Economista de la Cultura del Grupo Concult de la Universidad de Valencia y me hacía referencia a una cosa que a mí me dejó pasmado que sus colegas italianos llevan haciendo durante varios bastantes años junto con la sanidad italiana que demostraban que un estudio con diversas digamos actividades culturales de esos grupos de edad que demostraban que absolutamente todos los sectores culturales aumentaban la esperanza de vida de aquellos que no sabían por qué pero lo medían así que era la poesía excepto todos los demás actividades culturales demostraban empíricamente que aumentan la esperanza de vida yo creo que esto es un tema bastante serio como has presentado aquí para empezar a poner el punto de mira ahí yo quería saber tu opinión sobre este asunto medir cómo podemos medir en los proyectos los profesionales en cultura haciendo autocrítica exigimos más en medir los impactos sociales que tienen nuestros proyectos si va por este lado si va por cómo hace yo que sé no lo sé cómo hace el deporte el deporte político se llena enseguida si yo invierto en deporte cuánto ahorro en sanidad por ejemplo en la cultura no lo hacemos igual hay que hacerlo bueno quizás también igual que la investigación habría que financiarla de otra manera y fijarnos en modelos como el que puso de manera pionera en marcha Australia y luego siguió el Reino Unido y bueno el deporte en nuestro caso está vinculado a educación y a cultura pero no financia la cultura como se hace en esos otros países que además fueron la cuna en el apoyo a las industrias culturales y creativas que bueno nos guste o no han desplazado otras manifestaciones culturales muy queridas pero es las que desde el año 11 tienen un plan estratégico un apoyo y sobre todo en turismo han tenido pues como esa vinculación a la agenda digital y el plan estratégico de destinos inteligentes pues un apoyo y un impulso que no lo vemos el otro día se comentaba que quizás es que la cultura es un tejido muy fragmentado y hay mayor unidad en el sector turístico pero bueno ahí también lo de la competencia y la colaboración yo creo que es una buena fusión porque es un sector empresarial muy competitivo el sector turístico pero han sabido llegar y conseguir pues un apoyo que desde cultura no lo tenemos forma de medirlo pues es bastante complicado cuando los museos tenían sus propios departamentos de educación y cultura para desarrollar sus actividades tenían programas de público para cuantificar esa labor que hacían ellos desde sus departamentos hoy muchas veces es personal externo mediante encomiendas las que están desarrollando esa función esencial para un museo que es su programa didáctico de acción cultural y de mediación social hay como 400 empresas que declaran tener esa misión ese objetivo en sus estatutos es complicado no hay un sistema igual que la cuenta satélite se cambió la metodología y no se puede seguir la serie histórica entonces hay muchos temas como hablaba Trinidad esta mañana que bueno son de la organización interna de la falta de modernización de la administración de falta de figuras jurídicas que den respuesta a las necesidades reales en un momento en el que tienes que competir y bueno careces de estímulo hace dos años lo decía el director del museo nacional de qué le vale a él esforzarse si hay una caja común a la que va el dinero y cuando necesita algo es imposible que se lo financien ¿no? pues bueno el Reina y el Prado han optado por la agencia y bueno hay un momento ahí bastante difícil que tenemos que modernizarnos para poder sacar el máximo partido a todas estas oportunidades los más jóvenes pues están creciendo en todas estas prácticas y se volverán mucho mejor pero no es un problema de tecnología muchas de las personas que formarán parte de ese 40% de población envejecida no van a tener acceso a esa tecnología la accesibilidad tecnológica resuelve en parte pero hay otra accesibilidad otra posibilidad de interactuar con otras personas de tu ciudad con visitantes que o desarrollamos mecanismos a través de los cuales hay un acompañamiento hay una convocatoria de actividades a las que pueden participar los visitantes y los residentes o difícilmente va a haber integración y la cohesión social que hoy se dice que va a ser una de las grandes ventajas y grandes logros de todo este proceso de digitalización en el que nos encontramos bueno pues nada muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.